Es necesario que pues hayan instituciones públicas al servicio de esos jóvenes que quieren estudiar, que no es que sean vagos, sino que pues la situación de desigualdad no les permite estudiar, digamos, con garantías, más o menos, y la garantía mínima sería el financiamiento. Hay que darse cuenta de que se están ampliando las opciones para que los jóvenes que quieran estudiar puedan hacerlo. El objetivo es la utilidad social y la principal utilidad social de una institución como esta es que eduque a la mayor cantidad de personas posibles. Y eso tiene todo el sentido del mundo, tiene todo el sentido del mundo pues porque una población educada pues va a ser muchísimo más productiva. Entonces, y a eso me refiero con la utilidad social. Puede que sea costoso, pero la utilidad social a mediano y largo plazo pues se le devuelve a la sociedad en su conjunto pues de manera exponencial. Y ese es el objetivo al que se camina. Entonces, estamos empezando a ver esa reducción de tasas a seis meses del gobierno y pues ya el ministro ya está dando como los anuncios de cómo se van a cumplir los objetivos a mediano y largo plazo. ¡Gracias!